Muy bien, muy bien, seguimos en Cocineros y Cocineros. Estamos en uno de los momentos más lindos de nuestro programa, que es conocer a los y las productoras de Argentina. Y hoy estamos con Jorge Paso, que estás metido a la coordinación de producción de arándanos, no solo de Concordia, sino que entendiendo que tenemos gran producción en nuestro país. ¿Dónde, Jorge? ¿En Concordia? Tienes en el NEA, en el NOA y en el, decimos, área centro de Buenos Aires. Pero, básicamente, Tucumán, en lo que se conoce como los faldeos de la Conquija. El NEA, que es el litoral, digamos, sobre el río Uruguay. Tanto sea Corrientes como Concordia, entre ríos, es una zona productiva. Y Buenos Aires, la zona norte, digamos, acá de, digamos, zona norte de Buenos Aires. Jorge, cuando hablas de una región, seguramente es porque estás vinculando, seguramente, la producción a los arándanos, a un clima y a un suelo. ¿Qué es lo que necesita el arándano para poder producirse? Básicamente, y aprovechando que tenemos, este, no pocas veces se ve una planta. Es la primera vez en el cocinero que veo un arbusto. Bueno, con lo cual, y con frutos, con lo cual es una gran oportunidad poder verlo. Mirá, mirá, acá no sé si me pueden tomar, que ahí se están viendo. Primeras vallas, bueno, ya están crecidas. Sí, bueno, obviamente. ¿Qué tiempo tiene esta planta? No, bueno, obviamente es una planta, es una planta chica, que obviamente tiene que ir a tierra. Tiene un proceso, obviamente esto hay que sacarlo, porque si no, es como que le das, digamos, lo hacés trabajar demasiado para... Es de viverlo. Es de viverlo, bien, bien. Pero básicamente me preguntás, ¿de dónde, cómo, qué suelo necesitamos? Suelos franco-arenosos, que son básicamente suelos sueltos, con buena calidad de agua. Cuando digo suelos sueltos, hay que pensar que el sistema radicular es muy débil y la expresión de la raíz necesita, obviamente, un suelo para ir penetrando. Pero no puede ser un suelo pesado, porque obviamente no se puede desarrollar. O sea, para que lo entendamos, no puede ser Salta, no puede ser Mendoza, o sea, ese suelo duro, pedroso, no. No, no, no. ¿Y zonas con mucha agua? Tampoco. No, el tema del agua, obviamente, se trabaja sobre un, se dice, camellón, un bordo, según la zona, o la región donde se desarrolla. Y según el marco de implantación, se va poniendo a, digamos, tres metros de distancia entre lomo y lomo, un metro de distancia entre planta y planta, porque cuando sea un poquito más adulta esta planta, se va a expresar mucho más y, obviamente, va a ocupar un espacio que se necesita para trabajar. Jorge, ¿es un arbusto la planta de la valla de arándanos? Sí, proviene de un arbusto, básicamente. ¿A altura no son muy altas, no? No, bueno, hay que controlarlas, porque obviamente se controla con poda, porque también eso facilita la cosecha y la forma, digamos, que se pueda llevar adelante. Pero un metro sesenta, un metro setenta, no mucho más que eso. ¿La cosecha sigue siendo manual? Tengo una imagen manual de como un peine que entra a la planta y descarga la valla. ¿Eso sigue existiendo en la producción? En materia de exportación, el sentido práctico es cosechar uno a uno, digamos. Básicamente, el arte de las personas que lo cosechan, toman esta rama y pueden extraer esta fruta de esa manera. Es una fruta que está muy... Para lo que es cosecha, las mujeres tienen una habilidad superior. Como la cafetera, ¿no? Hay ciertos trabajos. Sí, porque tienen una motricidad fina que les permite, no, hay que tener en cuenta, digamos, que les permite cosechar una buena fruta, no dejarle marcas o signos de golpe y pensar que la valla esta, como vos la ves, quedan tus registros grabados. Entonces, hay que evitarlo. Jorge, ¿cómo nos damos cuenta que un arándano es fresco? Que uno hace una evaluación organoléptica tradicional, donde la carne esté turgente y demás, donde no haya fruta dañada. Pero, ¿hay algo particular que nos habla de la frescura? Sí, básicamente, digamos, lo que nosotros decimos, bueno, es ruina, o lo que vemos este color grisáceo, cuando más gris la veamos, más fresca es la fruta. Definitivamente, y para vos, Luciano, tenés que probar, se prueba de a varios. Tenés que ponerte varios en la mano y ponerte y llevártelo a la boca, porque esto es una explosión de sabores. Entonces, tenés que sentir, digamos, que estas vallas tengan un crunch, un crocante, que te den ese sabor, que decimos que es explosivo, porque ese sabor acidulado que tiene el arándano. Ahí se está viendo, mirá acá, me está tomando esta, ¿dónde me está tomando la de arriba? Mirá, se ve bien que esta tiene más fruina, que es como grisácea por fuera, que es como que si estuviese recubierta con algo. Eso es naturaleza de la valla. Es una naturaleza propia, que le da vida útil, poscosecha, y en la medida que tenga eso, digamos, más días va a tener de vida útil fuera de... Hay un proceso de fermentación muy antiguo para fermentar pan, que se llama leván, que es un fermento que se hace a partir de la levadura que está por fuera de la fruta, y el arándano era uno de los que más se usaba. Bueno, mirá vos... Que está en esta membranita o película por fuera. Bien. Está buenísimo. Jorge, preguntas, modo de consumir el arándano, presentación. Distintas formas. La primera forma conocida por todos es la fruta fresca, que hoy por hoy podemos ver en todos lados. Está disponible. Estamos transitando, digamos, la sexta edición de la campaña Mejor con Arándanos. Vale la pena que puedan seguir las recetas, los tips, de toda la información, digamos, buscando en el Google, digamos, en el buscador Mejor con Arándanos. Ahí van a encontrar todo lo referido al tema. Pero bueno, formas de consumir, fresco, es una manera de consumirlo. En postres, en ensaladas, en snack, en desayuno. Bien, viste, vos informaste que para el Mundial esto, digamos, es un... Un bajonero espectacular. Esto es un snack saludable. Tremendo. Esto te lo servís y hasta que no termine el partido, te terminaste todo lo que tenés a tu alrededor. Pero es sumamente saludable. Teniendo en cuenta que contiene fibra, contiene, digamos, vitamina C. Antioxidantes. Y justamente una de las características más destacables, por eso se lo considera una superfruta, es la gran cantidad de antioxidantes que tiene en algo que es sencillo de consumir, que es una valla. Obviamente hay que consumir 125 gramos, lo que se recomienda, que es un potecito. Pero básicamente se esmilla imperceptible, un sabor acidulado y es comer... Y es una expresión de comida saludable, mi amor. Y eso te va a hacer muy bien para mantenimiento. Jorge, fresco en temporada. ¿La temporada de agosto a qué mes? Agosto, diciembre. ¿O sea que ahora es el momento? Es el momento del pic donde más producción tenemos disponible, que pueden acceder a todas las verdulerías, a los mercados, donde van a encontrar arándano fresco para poder consumir. Todas esas características y condiciones del arándano fresco, ¿las conserva el supercongelado y el deshidratado? Sí, en este caso particular, cuando se hace un proceso de lo que se conoce como IQF, es el congelado individual, valla por valla, que ingresan en unos túneles dinámicos que lo enfrían rápidamente, permite no romper con la estructura propia de la dermis, digamos, de la piel que tiene el arándano y se puede conservar. Obviamente cuando llegamos a nuestra casa y lo compramos, no lo queremos consumir, lo mandamos al freezer, porque también es un modo de que lo puedas consumir en un momento distinto. Obviamente sigue teniendo las mismas propiedades y las mismas condiciones. Lo bueno de la presentación en blister es que podés comprar un blister y te dura dos días. Esto, digamos, es fácil de consumir, te lo llevas a tu trabajo, a los chicos al colegio. Y este pasas espectacular, a la mañana en granola, desayuno, yogur. Bueno, como todas las pasas, obviamente lo que es, surge de un proceso deshidratado, digamos, se necesita, digamos, hay que pensar, digamos, que el 90% de la fruta es agua y que esto, digamos, hay que deshidratarlo, digamos, en un proceso que permite, digamos, llegar a un sabor que le dé, no solamente consistencia, sino que tenga un sabor agradable. Bueno, el couscous, una ensalada de couscous con morrones y arándanos deshidratados, espectacular. ¿Esto es en polvo? Polvo, polvo. Esto también, digamos, es otra forma de consumir. Obviamente, puede ser acompañado en un té, digamos, en repostería, digamos. Para bizcochos, para que tiñe el bizcocho violeta. Tiene las mismas, siempre va a conservar, porque las formas que se, digamos, obviamente que lo que te garantiza de un buen producto es que tenga un buen proceso, digamos, tanto sea para deshidratación o para el mal caso de polvo. Jorge, sí, perdón. No, no. Y yo creo que vas a tener la oportunidad ahora de conversar, porque también tiene aplicaciones para los dulces y demás. Así que la invitación, creo que en esto, Luciano, es que se consuma arándanos, que nos sigan en las redes, pero con la idea de que puedan conocer, porque son recetarios, son información, son tips y formas de... A veces te preguntan, che, ¿dónde puedo conseguir el arándano? Sí, sí, sí. Bueno. Contanos las redes, ¿dónde podemos conocer más sobre este mundo? Bueno, todos los que conocen redes, tengan en cuenta que pueden seguir en Instagram, en Facebook, todo, mejor con arándanos, digamos, buscándolo ahí, van a encontrar toda la información, es importante que nos sigan, porque es la forma de que podemos ampliar esta forma de consumir lo que es tan agradable. Gracias, Jorge. Un placer enorme. Un placer enorme, ¿eh? Che, y si hablamos...